Hola, buenos días. Viernes 2 de mayo de 2014. Viernes 2 del 5. Estamos con estos ejemplares de Tuya Occidentalis. Estos que tenemos en este lado, que no les voy a hacer nada, solamente quiero que veáis cómo nace la planta. Estos son de dos primaveras. Brotaron el año pasado y este año están en su segunda primavera. Y estos otros que tenemos aquí son ejemplares de tres primaveras. Son ejemplares de tres primaveras. Habrá aproximadamente una docenita de plantas aquí. Y es con las que vamos a entretenernos un ratito. Lo único que voy a hacer va a ser hacerles un pinzadito. Un pinzadito pequeño por la parte alta de la planta. Nada más, ¿vale? Para que todo lo de ahí abajo vaya afrontando. La primera vez que, aparte de los trasplantes, de hecho, no está ni tocada la pical, ¿vale? Ahí tiene que haber un mogollón de raíces que cuando haga el trasplante va a ser entretenido. Este ni lo voy a tocar. A ver, por aquí. Bueno, pues ya os digo. Plantitas que tienen tres añitos, tres primaveras. Y que les estamos haciendo la primera vez que se las toca, nada. Nunca las había tocado antes, ¿vale? Le voy a hacer este pinzadito para que vayan densando un poquito y no tiren tan apicalmente. No tiren tanto por la parte alta, ¿vale? Ni siquiera las voy a tocar todas. Simplemente las vamos a ir trabajando un poquito. Solamente, ya veis, estoy pinzando la parte alta de las plantas. Bueno, estamos en veranito ya casi. Primavera muy, muy avanzadita. Acordaros de que los insectos ya andan pululando, ¿vale? Estas en concreto, las coníferas, es muy fácil que les ataque la araña roja y la cochinilla. Un tipo de cochinilla que por lo menos en el caso de los juníperos es algodonosa y que es muy, muy difícil quitársela de encima, ¿vale? Bueno, aquí tenemos uno que ya de por sí tiene, ya ha tenido sus accidentes, ¿vale? El desarrollo de esta planta será distinto al desarrollo de sus hermanas, puesto que por la parte alta de la planta ya ha tenido sus podas. Se pueden llamar podas naturales. Ha sido un accidente o no ha crecido más porque sus hermanas no le han dejado o alguna cosa de esta, ¿vale? Pinzadito, con dos deditos y tirando del brote. Ya veis que sencillito. Qué bonitas, qué bonitas. El futuro, esto es el futuro. Sí, señor, acordaros que es el año internacional del árbol. Intentar plantar alguna cosita, aunque sean dos tomates. Van a estar riquísimos y vais a colaborar con las emisiones de CO2 y todos esos rollos, ¿vale? Si tenéis niños, le va a hacer mucha ilusión plantar su semillita y ver cómo nace, ¿vale? Bueno, las coníferas, hay muchas coníferas que tienen dos tipos de rama. Cuando nacen son de una manera y luego se van convirtiendo en otra rama, ¿vale? Bueno, pues ya está. Creo que hemos acabado. Creo que más o menos a todos les hemos hecho lo mismo. Pinzar un poquito la parte externa de las copas. Para que por abajo vayan echando algo de ramita, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Hasta la próxima. Ser buenos. Adiós.